Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. De la guerra a las tablas. ¡Cincerca, angustia, alta el fuego! ¡Llegaron los supermergues! ¡Dicen por ahí que van a ser limpieza! ¡Feliz ojos! ¡Ven allá! Víctimas y victimarios frente a frente, a través del arte, buscan sanar las heridas de un conflicto que marcó sus vidas para siempre. Victus significa familia. Porque somos una familia. Con diferentes problemáticas, pero lo somos. Victus significa victoria. En medio de la guerra y el dolor, es una victoria, papi. Victus significa reconciliación, perdón, escucha y respuestas. Victus significa Colombia. Ciudades, pueblos, veredas, campos, montes, valles. Victus significa la reconciliación. Fue un ejercicio que nos fue enseñando a medir un poco que mi problemática o mi verdad no es la única verdad. Que esto se ha venido construyendo de manera colectiva de muchas verdades y que Victus es el reflejo de eso. Afortunadamente, tuvimos este espacio y no nos quedamos solamente con la verdad de cada uno, sino que fuimos abriendo el panorama, el espectro para tener hoy una visión totalmente diferente a la que teníamos hace varios años. Hoy, como actores naturales, cuentan su propia historia en busca de la reconciliación. Me impresionaba mucho que no eran capaces de recordar nada bueno, que solo recordaban cosas horribles hasta de su infancia, momentos brutales, momentos dolorosísimos. Y solo después de un año de trabajo empezaron a recordar cosas bellas y como les decíamos en algún momento, alguien, alguien en algún momento de la vida de ustedes tuvo que haberles hecho esto y les tuvo que haber dado la mano. En el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, presentamos un especial periodístico con los protagonistas de Victus, la obra de teatro que unió en un mismo escenario a excombatientes y víctimas de la guerra en Colombia. La reconocida actriz colombiana Alejandra Borrero, directora del proyecto artístico, relata cómo logró convertir el arte en una valiosa herramienta para reconciliar a quienes padecieron el rigor de la guerra con quienes fueron sus victimarios. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Victus. La puesta en escena por la reconciliación en Colombia. La noticia, exguerrilleros, exparamilitares, exmiembros de la fuerza pública y víctimas de estos actores del conflicto lograron encontrarse a través del arte para contar sus propias historias de vida. La noticia. La obra de teatro dirigida por la reconocida actriz colombiana Alejandra Borrero busca propiciar la interacción, la convivencia y sobre todo la reconciliación entre víctimas y victimarios. El punto clave de esta noticia. Víctimas victoriosas. Es lo que significa Victus. Un proyecto que desde las artes escénicas viene convirtiéndose desde hace tres años en un proceso pedagógico con una particularidad sin precedentes en el mundo. Por primera vez un escenario artístico ha visto reunidos frente a frente a exmiembros de todos los actores del conflicto y a sus víctimas. Precisamente por el impacto social que iniciativas como estas tienen hoy en la sociedad colombiana hemos querido hoy en el programa La Noche presentarles un gran especial periodístico que documenta como muchas víctimas al dramatizar sobre tablas su propia realidad, su doloroso pasado, han logrado sanar y mirar con otros ojos a sus victimarios. Es la primera vez que en el mundo se juntan todos los actores del conflicto. A ver cómo la vida de otra manera, el arte ha curado mucho mis heridas. Ahí conté la historia propia de mi vida, lo que me pasó. Y hay que examinarme no solamente porque yo soy víctima o porque soy victimario, porque el perdón empieza desde los hogares. En este teatro hace tres años un grupo de 20 personas se reúnen cada día para tratar de curar las heridas que les dejó el conflicto a través del arte. El arte permite siempre preguntar, siempre abrir más puertas, más ventanas. El arte nunca da respuestas, el arte siempre está cuestionando. Así que es un lenguaje que funciona perfectamente en el tema de la reconciliación. Aquí interactúan personas que en otro tiempo fueron enemigos. Se memorizan diálogos crueles que fueron reales. Y aunque es una obra de teatro, muchos no actúan, simplemente cuentan su historia. Y ahí me entero que hay gente que viene del grupo que me tenía cautivo a mí, que me llenó de rabia. Y yo quise golpear a la persona, quise salir corriendo. ¡Máteme! ¡Dispárenme! ¡Acábanme de una buena vez! Cuando, por ejemplo, uno nos encontrábamos con Antonio, pues Antonio, pues, me tenía una tirria de la marcha. Mi zapato derecho y mi prótesis son una parte más de mi cuerpo. Desde ese entonces utilizo pantalones cortos como una forma de contarle al mundo mi historia. ¿Cómo se pueden reconciliar enemigos? Mirándose y quitándose el rótulo y poniéndose en el zapato del otro. Yo creo que esa es la clave. Estos actores naturales no salen en televisión y son famosos. Son víctimas victoriosas. O como simplemente le llama su directora Alejandra Borrero, son victus. Alejandra, ya escuchamos cómo fue el proceso de transformación de estos actores naturales a lo largo de la obra. Pero, ¿cómo la transformaron a usted ellos? Yo, la vida entera me cambió con victus. La vida entera. Nunca me imaginé. No, creo que este es el trabajo más serio y más importante que he hecho en mi vida. Podría decir hoy que me puedo morir y me iría tranquila. Mataron mis profesores. Vistos para el rato. Tengo vivito el recuerdo. Mientras que el pueblo se mata. Este proyecto está integrado por desplazados, familiares de desaparecidos, víctimas de las FARC, del ELN, de agentes del Estado, así como execuestrados, excombatientes que fueron obligados a abortar y desmovilizados que fueron reclutados siendo menores de edad. Entonces, es como tejemos entre todos un relato incluyente donde quepan todas las voces y podamos entender el pasado para construir una posibilidad distinta de caminar juntos. Ese es el sonido. Va. Solo tenía nueve años. Aquí no se olvida, pero si se sana, se vislumbra una nueva oportunidad de integrarse a la sociedad y ser parte activa de ella. Si estoy aprendiendo a perdonar y a reconciliarme yo misma, porque si yo no me perdono, entonces no tengo paz en ningún momento. ¡Quieres paz! ¡Quieres paz! Todo esto a través de una puesta en escena pensada en los cuatro elementos de la naturaleza, donde el fuego es la luz en la oscuridad, el agua, las fluidez de los actores en escena. La tierra, el origen y la causa del conflicto y el viento, la motivación para continuar. Una de las claves que encontramos aquí es que todos fueron víctimas de una manera u otra y que es importante pasar la página y dejar de señalarlos, porque la culpa no la tiene nadie. Y hoy hemos querido invitar a este programa de la noche a los protagonistas de esta obra teatral, de este experimento escénico. Los que la crearon, los que se la imaginaron, los que la llevaron a cabo, pero también las voces de las víctimas que hacen parte de este relato. León David Cobo, bienvenido al programa de la noche. Para mí es un gusto tenerlo hoy hablando de esta importante iniciativa, una obra que llama la atención y por eso hemos querido presentarla hoy viernes a nuestros televidentes. Usted es compositor y director musical de la obra de Teatro Victus. Bienvenido a la noche. Muchas gracias. León David, ¿cómo nace esta idea? Esta idea nace a partir de una conversación que tiene Alejandra con el coronel Velázquez, que le dice que por qué no hacer una obra sobre las víctimas, los militares que han sufrido en la guerra. Y Alejandra le dice por qué no invitar a todos los que participan en este conflicto, a los militares por supuesto, pero también al otro lado, a los combatientes de los grupos al margen de la ley, a las víctimas, a los militares en retiro, a los ex paramilitares y exguerrilleros de los diferentes grupos. El coronel le dice que sí y eso empieza a consolidarse este proyecto impensable, porque es un proyecto que hoy en día tiene mucho valor, porque reunir tanta diversidad ideológica, tanta diversidad cultural en un mismo espacio, en un espacio de convivencia y hacer lo que estamos haciendo a través del arte, pues es realmente un espacio maravilloso. ¿Hace cuánto usted hace teatro? Yo soy músico, soy compositor y artista sonoro, y desde hace muchos años trabajo la música para la escena, la música para la imagen, y con Alejandra llevamos trabajando desde hace 10 años en proyectos sociales, donde el arte y la pedagogía logran de manera contundente sanar y reparar y reconciliar. León, en este caso, ¿cuál es el papel que aspira a jugar el arte? Pues es que el arte, el papel del arte es hacerse preguntas, el papel del arte es generar reflexiones, generar espacios para que la gente se vea reflejada ahí. Victus es un dispositivo, Victus es un proyecto pedagógico-artístico donde la gente va y siente en la piel de otra manera el conflicto. Entonces, para mí el papel del arte es hacerse preguntas y creo que este es un momento de hacerse muchas preguntas, este y todos los momentos. Pues León, al lado suyo hay dos mujeres que hicieron parte de este conflicto, una de ellas como víctima directa, también está Daira Alejandra Hernández, a quien quiero saludar. Ella es desmovilizada del Frente 31 de las FARC, hace 14 años, permaneció en las FARC durante tres años. Daira, bienvenida al programa La Noche. Gracias. Y desde su perspectiva, ¿qué representa esta obra de teatro que estamos invitando hoy a ver a nuestros televidentes? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, representa todo lo que hemos vivido en el conflicto y lo más importante es lo que nadie quiere ver o lo que mucha gente ve a través de una pantalla. Entonces, creo que lo más importante es aprender a ver la guerra desde otro punto de vista. En el caso suyo, Daira, ¿usted tiene que actuar o sencillamente exterioriza lo que vivió? Simplemente represento lo que vive. León, las personas que ustedes eligieron para este experimento escénico, ¿son personas que ustedes les enseñaron las bases teatrales de cómo actuar? ¿O sencillamente ellas, dentro de este ejercicio, expresan lo que vivieron ante los espectadores? Hicimos un proceso, un proceso metodológico muy grande para aproximarlos a las diferentes narrativas del arte. Trabajamos desde el arte sonoro, desde la música, pero también desde los elementos dramatúrgicos. Entendemos que la guerra es una experiencia muy pobre. Como dice Walter Benjamin, el que va a la guerra y vuelve, trae una pobreza enorme. Entonces, lo que hicimos fue enriquecer y trabajar con los saberes de ellos, porque entendemos que son portadores de memoria, de cultura y de información. Y fue con esos saberes, con esas posibilidades que ellos tienen, que hicimos un proceso formativo, por supuesto. Y Víctor se arrancó en un lugar y ahora estamos en otro lugar. Hemos pasado por muchos momentos y podemos decir que después de casi tres años de trabajo, el progreso ha sido enorme. No solamente en el campo artístico, sino en los seres humanos que ellos son y en los seres humanos que se han convertido. Está con nosotros Alicia Guillón. Ella es víctima de las FARC, uno de sus hijos siendo menor de edad. Fue reclutado a la fuerza. Ella nos ha narrado, doña Alicia, muchas veces ese testimonio aquí en el programa La Noche. Hoy para mí es un gusto tenerla en esta nueva faceta y en esa oportunidad que usted ha tenido para sanar ese dolor. Que siempre ha expresado a través de los micrófonos del programa La Noche. Y es lo que usted tuvo que vivir como mamá en el momento en el que sus hijos fueron reclutados por parte de las FARC. Doña Alicia, bienvenida al programa La Noche. Quisiera saber en su corazón, hoy, para usted qué representa a Víctor. Buenas noches, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Para mí representa, en este momento quisiera decir que tengo algo, un cambio muy grande en la nueva Alicia, en Víctor. Porque he aprendido a soltar como ese dolor, aprendí a dejarlo en algún lugar, aprendí a sonreír, he aprendido a ser otra persona, a verme. O sea, yo me veo desde otro punto de vista como persona, como ser humano, como víctima. Me siento feliz, agradecida con Dios primeramente, con la vida, con familia Victus, porque eso somos, la familia Victus. León, león, describámosle a nuestros televidentes, a quienes nos ven no solamente en Colombia, sino en el resto del continente americano. Quizás en Colombia entienden muchísimo más de lo que estamos hablando, pero en otros países que no han vivido la guerra que ha vivido y que continúa sufriendo el país, quizás no entienden por qué es importante este trabajo escénico que ustedes hicieron. El televidente o el espectador que vaya a este acto teatral, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con la memoria, con la memoria de seres humanos que vivieron desde diferentes puntos de vista, desde diferentes lugares, diferentes contextos y diferentes territorios, este asunto tan doloroso que es el conflicto armado. Y es tener a todos los que participaron ahí, es tener ahí a los bandos enemigos, es tener ahí a las víctimas y poder hacer un poco de memoria para entender qué fue lo que nos pasó y para que esto no nos vuelva a pasar. Eso es Victus, es un espacio donde, es un espacio de escucha, siempre trabajamos en escuchar al otro. Victus es un espacio donde podemos escucharnos a todos sin salir corriendo, porque ahora ya yo lo escucho a usted y no estamos de acuerdo y lo que hacemos básicamente es que... Nos separamos. Victus es precisamente la posibilidad de quedarnos ahí, pero quedarnos de manera respetuosa y conversar. La escucha, yo siento que ha sido un camino transversal en Victus, no solamente en los procesos musicales, el escuchar al otro sin juzgarlo, entender que el otro también vivió asuntos complejísimos y que también carga su equipaje. Hacemos unos círculos de la palabra donde nos sentamos a conversar, donde discutimos, porque por supuesto en Victus por lo general no estamos de acuerdo, hay posiciones ideológicas encontradas, pero resolvemos las cosas a través del diálogo y del escucha y pues es que yo creo que el escucha es el camino para la reconciliación. En el caso suyo, Daira, usted qué rol juega dentro de esta obra, expliquémosle a nuestros televidentes. Como lo planteábamos al comienzo del programa, están tanto víctimas de las FARC como del ELN, víctimas de los paramilitares, víctimas de los agentes del Estado, pero también quienes hicieron parte de estos grupos. En el caso suyo, Daira, usted es movilizada del Frente 31 de las FARC. ¿Qué papel juega dentro de esta obra? Pues primero que todo, yo creo que nadie juega un papel exclusivo en la obra, porque si tú has visto la obra, no. No, y he visto algunos apartes que me han llamado mucho la atención, porque veo victimario y víctima en un mismo lugar, ¿sí? Y cuando tengas la oportunidad de ver la obra, vas a ver que hay unos que cuentan la historia de otras personas. Entonces, digamos, el primer ejercicio que hicimos, bueno, uno de los ejercicios fue ponernos en los zapatos del otro. Entonces, digamos, como que nadie tiene el rol de que, ah, yo vengo de tal parte y me cuento. No, yo soy desmovilizada del Frente 31 de las FARC, fui reclutada a los nueve años. Entonces, por lo tal, si yo quisiera decir, yo también fui víctima, yo podría decir también soy víctima, pero entonces no lo hacemos. Entonces, hay algo que nos enseñó una compañera, Yulitza se llama ella, y es que ninguno de nosotros somos víctimas, somos sobrevivientes del conflicto armado, de la guerra que nos ha tocado vivir. A todos, porque qué bonito que la gente entendiera que esta guerra nos ha tocado a todos, por más que no queramos verla así, tocarla, sentirla, pero a todos nos toca. Entonces, digamos, como que nadie tiene un rol así específico. Yo cuento mi historia, cuento la historia de otro compañero y así sucesivamente todos como una sola familia. Para contar esa historia, Daira, ¿ese relato nace de tu corazón, nace de tu entraña, o es un libreto que ya escribiste antes? ¿Cómo construyes tu historia? Porque son muchos años los que tuviste que vivir al interior del conflicto armado. Bueno, pues al principio fue difícil, porque, digamos, yo le decía un día a Alejandra Borrero, es muy diferente uno contar la historia o abrir su corazón y relatarle a alguien lo que uno vivió. Porque yo antiguamente, sí, alguien me preguntaba, ¿y usted qué vivió? ¿qué pasó? Y uno decía, sí, yo estuve en el conflicto armado y ya. Pero cuando a uno le dan la oportunidad de realmente escucharlo y que uno se pueda desahogar, es algo muy diferente y realmente le toca el corazón a uno. Entonces, digamos, como que lo que yo cuento en la obra no es un libreto, sino, digamos, como una parte de mi vida, pero realmente fue difícil. Incluso al principio, cuando tuvimos que contar las historias de los abortos, principalmente éramos nosotras las que contábamos esas historias, pero era tan desgarrador el momento que no fuimos capaces. Y en la obra los hombres se ponen en los zapatos de las mujeres y cuentan las historias de los abortos. Porque realmente es muy difícil uno decir, bueno, trasladarse al pasado y revivir lo que uno vivió, cuando uno todavía tiene un dolor ahí. Yo siempre he dicho que uno puede sanar, más no olvidar. Y es algo que siempre va a estar ahí. Entonces, todos los días cuando tenemos la obra, yo, bueno, hacemos un ejercicio y respiramos y decimos, bueno, lo que venga y la idea es que la gente escuche la historia que uno vivió. Doña Alicia, en su caso, ¿cómo es esa experiencia de todas las noches recordar ese dolor que usted tuvo que enfrentar, por ejemplo, en el caso de sus hijos cuando fueron reclutados? Pues, uno, lo que dice mi compañera, uno aprende a, a, como te dijera, vivir, pero no quiere decir que, por el hecho, digamos, que lo que está pasando, que nosotros hacemos en la obra, eso nos ayuda mucho a descargar como ese dolor que uno lleva, ¿no? Pero no quiere decir que uno, porque esté ahí, quiere decir que se olvidó ese dolor, no, no. Eso no se olvida. Y hay días en que el dolor sale a flote, va a llegar el día. A mí me ha pasado de que un compañero, mi compañero Anderson, en ocasiones ha salido a hablar y no, me toca, me toca muchísimo, porque el dolor está a flote, a flor de piel. En algún momento va a salir, el dolor nunca se va a ir. O sea, simplemente estamos, lo que hacemos es una, un, 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 una reconciliación con uno mismo, un perdón así con uno mismo para sobrevivir, para, para seguir. Por eso se llama víctimas victoriosas, porque estamos acá, estamos luchando para salir de allá de ese dolor. No quiere decir que se haya olvidado, porque yo creo que eso... O que se haya superado ya ese dolor. Sí, exacto. No, nunca. Eso va a estar ahí. Y el día menos pensado, alguien llega con un tema o algo pasa y toca, y duele, y van a salir lágrimas, y el dolor está ahí. León, ¿y sucede mucho eso en el escenario? Porque usted, me lo decía al comienzo, lleva varios años en teatro, Alejandra lleva décadas, es una maestra de la actuación. Manejar actores debe ser una cosa, ¿sí? Pero es que en este caso, ustedes están con los sentimientos de personas que han sufrido mucho. ¿Qué sucede en las tablas? ¿Qué sucede en el escenario? Puede pasar cualquier cosa que no se ha planeado, teniendo en cuenta que, me lo contaba doña Alicia, alguno de los participantes puede quedarse mudo. Claro, pasan las cosas que pasan siempre en un escenario, pero lo que hacemos de manera muy responsable es trabajar un proceso metodológico y pedagógico en el que actuamos sin daño. Hacemos un trabajo en el que no hacemos ninguna alegoría a la pornomiseria, al dolor que vivieron. Es decir, se trabaja desde la concepción artística, de manera poética, de manera bella, y cuando ellos están en el escenario, por eso le digo, ha sido un proceso muy largo, ellos ahora están en otro lugar. Ya han trascendido ese dolor y, digamos, ese sufrimiento, porque el dolor es inevitable. La guerra a todos les ha dolido. Pero el sufrimiento yo creo que es lo que se ha trascendido. Ya no se quedan en ese dolor. Y hay una cosa muy importante que tiene la obra y es que la obra, el final de la obra, cuando se acaba, nosotros nos quedamos a conversar con el público. A ese punto es fundamental. Yo diría que eso es lo más bello de Victus, porque las obras tradicionales, pues se acabó la obra, usted se va muy impresionado a su casa, los actores se van al camerino, se cambian y se van. Se acaba la obra y es donde comienza esta posibilidad de conversar con la gente y de la gente preguntarles a ellos y preguntarnos a nosotros. Y creo que ese es el momento de mayor riqueza, cuando nos sentamos a hablar con el público, porque cada obra es diferente, cada público es diferente. Nos hemos presentado en el Teatro Patria con militares, nos hemos presentado en los colegios del distrito, pero hemos ido a las regiones. Y en esa conversación con los colombianos es sentarse a conversar entre colombianos, pues hay una riqueza enorme de aprendizaje que permite Victus. Daira, lo que plantea León es uno, digamos, de las etapas que quería desarrollar en esa entrevista y es lo que hace el público o la reacción que genera en el público cada uno de los relatos que ustedes presentan en el escenario. ¿Cómo ha sido esa experiencia de recibir una retroalimentación en el mismo momento de lo que significó tu relato en las personas que te están viendo? Tiene muchos... No te explico. Son muchas cosas, son muchos sentimientos encontrados. Yo, digamos, cuando yo llegué a Victus, yo era muy esquiva con muchas cosas. A mí me gustaban los abrazos, no me gustaba escuchar, porque realmente yo aprendí eso en Victus. Y cuando nosotros entramos a la obra, lo primero que hacemos es darle un abrazo a la gente. Y creo que esa es la primera cosa de retroalimentación en la obra. O sea, eso es maravilloso. Porque es muy bonito cuando alguien realmente le acepta un abrazo a uno y se lo corresponde. Uno se carga ya de esa súper buena energía para empezar la obra. Yo canto en medio de la obra y una vez eso fue para mujeres víctimas que perdieron sus hijos en la guerra. Y en el momento que yo empecé a cantar, las mujeres empezaron a llorar y yo decía, no, Dios mío, no las puedo mirar, no las puedo mirar. Y yo terminé atacada llorando la canción y nunca me había pasado. Pero seguiste cantando. Claro, tiene que seguir. Pero yo decía, Dios mío, ahí es donde uno entiende que esas energías sí se pueden transmitir y que uno siente lo que ellas están sintiendo. Y en ese momento como que yo sentí, yo dije, pues, pucha, ¿qué sentiría mi mamá cuando a mí me reclutaron? Porque uno siempre se senta como en el dolor de uno, pero no en el dolor de sus mamás, de sus hermanos, de qué sintieron, de la familia. Uno como que sí, ay, yo sufrí por eso. Y yo decía, Dios mío, ¿qué tuvo que sentir mi mamá en ese momento? Cuando termina la obra que empezamos el conversatorio, hay momentos, yo creo que el momento más maravilloso es cuando hay personas que se paran y le dicen a uno, les pido perdón por haberme hecho a un lado de la guerra, por creer que esto no me toca a mí. Les pido perdón porque yo viví acá en la ciudad y sentí que nunca me tocaba, pero esta guerra es de todos. O cuando alguien se para y me dice, o nos dice en medio del foro, yo estuve en tal municipio y allá me mataron a un hijo, pero yo hoy los perdono a ustedes. O sea, todo eso es, yo creo que lo más maravilloso de todo el momento es eso, cuando la gente se para, agradece. Cada presentación es una experiencia completamente diferente, ¿no? Ustedes no saben con qué se van a encontrar. Doña Alicia, en su caso, el tema del acuerdo de paz, pues evidentemente eso no es nuevo, genera una polarización muy grande en la sociedad. Por un lado, quienes defienden el acuerdo, por el otro lado, quienes también quieren la paz, pero esto genera una serie de críticas, en muchos puntos. Pero en medio de esa polarización, ¿cómo ha sido la reacción del público, por ejemplo, frente a su relato, cuando usted acaba sus palabras en el escenario? ¿Cuál es la lectura que usted hace de lo que ve en la gente luego de escucharla? Pues, en el caso mío, he sentido algo increíble y es que por lo menos la gente, no siempre, pero, digamos, he tenido la oportunidad de muchas personas abrazarme y felicitarme por estar ahí parada, por la fortaleza de pararme y hacer lo que hago con el dolor que, porque, digamos, yo en un momento llego donde digo, este es un homenaje por mis cuatro niños, ¿cierto? Niños, eran niños. Entonces, claro, la gente de pronto no hace comentarios porque muchas ocasiones se paran y le dan un abrazo y le dicen a uno, la felicito, tenías que estar ahí, por algo pasó. o comentarios que le hacen a uno y gente de otro país me ha pasado con extranjeros, con gente que, de pronto uno, lo que decía mi profe acá de León, sale uno, uno se organiza, sale, y en la salida pues la gente está saliendo, entonces uno, ay, te felicito, es impresionante, bueno, o sea, no hayan como decirle cosas a uno del valor que uno tiene para estar allí y contar su historia y que ese dolor lo saca uno y como que en ese momento es otra persona, entonces hay gente que se queda así, o sea, Dios mío, es increíble, qué mujer tan fuerte, por eso es victorioso. Pues qué bueno teneros hoy aquí en el programa La Noche, León David, vamos a marcar una pausa, cuando regresemos estaremos hablando con otras de las mujeres que participan de este importante experimento escénico que hemos querido traer hoy aquí en el programa La Noche porque muchos colombianos que están en nuestro país pero que también quizás están en el exterior no saben que en Colombia se están dando ese tipo de expresiones artísticas que no son otra cosa sino la representación de lo que ha vivido el país en el último medio ciclo y en ese momento lo estamos presentando a través del programa La Noche. Me están importando para Noche Nueva. Él es el sargento retirado del ejército Antonio Herida, fue secuestrado hace 20 años en el municipio de Morales Bolívar donde estuvo privado de su libertad por tres años recuerda el horror que vivió en cautiverio. El momento de la captura es algo que piensas que ya todo se te acaba que hasta ahí llega tu vida que te van a matar yo fui capturado inconsciente y siendo golpeado perdí parte de mi aventadura y estando secuestrado pues aislado totalmente de la realidad nacional de lo que estaba ocurriendo en el país de lo que estaba ocurriendo con mi familia no sabía nada es un momento de tensión de desespero de ganas de morirse de matarse la rabia pues aflora obviamente tuve que ver morir mis compañeros él es Martín Rangel desmovilizado del ELN el mismo grupo que secuestró a Antonio recuerda que ingresó a las filas de esta agrupación ilegal motivado por un cambio pero reconoció que cometió errores me deja que pude rehacer mi proyecto de vida tengo un maravilloso hogar y es lo que me motiva a seguir adelante Antonio relata el rencor que por años le tuvo a esta guerrilla por el tiempo que le quitó lejos de su familia la muerte de mi madre el dolor de mi esposa de mis hijos por saber de mí todo lo que hicieron todo eso hace que tu corazón se llene de rabia hacia las personas que te tienen cautivo y Martín ya desde la legalidad comprende este tipo de sentimientos eso es una cosa que va contra los derechos humanos y uno dice es lo que debemos evitar las retenciones económicas retenciones políticas o lo que se llama en la civilidad secuestros pero Victus los puso frente a frente un encuentro lleno de una tensión apenas normal por este doloroso pasado y con el tiempo ya aproximadamente unos 20 días a un mes más o menos yo creo que fue que hicimos un ejercicio en el que cada uno se identificaba de donde venía de donde procedía y ahí me entero que hay gente que viene del grupo que me tenía cautivo a mí que me llenó de rabia y yo quise golpear la persona quise salir corriendo gracias a este laboratorio de paz las cosas cambiaron ya no se odian se respetan ahora conviven cuando por ejemplo uno nos encontrábamos con Antonio pues Antonio pues me tenía una tirria de la marcha o sea si nos no nos hubiéramos preparado seguro esto hubiese sido peor pero ya teníamos un proceso y ese proceso nos permitió no aceptarnos así de la noche a la mañana pero sí de buscar la manera de irnos poniendo los zapatos del otro los dos hicieron parte del conflicto y ahora son parte de una obra en la que cada uno hace el papel de ellos mismos una forma en la que sanan sus heridas y piensan en que la reconciliación si es posible nos entendiéramos unos a otros ponernos en el zapato del otro saber porque a él le tocó allá y a mí me tocó acá saber que tanto ellos como nosotros somos de carne y hueso que tenemos la misma sangre roja y que sentimos ya y que venimos de las o somos tan humildes los unos y los otros es guerrilleros ex paramilitares también ex miembros de la fuerza pública hacen parte de este experimento escénico de esta obra teatral que hemos querido también presentarles el día de hoy a todos los que nos siguen hasta ahora a través de las cuentas de twitter los invitamos a que participen con el hashtag numeral la noche víctimas a propósito de este especial periodístico que les hemos querido presentar hoy liderado por nuestro periodista Oscar Ramírez voy a integrar hasta ahora a Diana Gómez ella es desmovilizada de las autodefensas unidas de Colombia hace 10 años ella perteneció al bloque Centauros nos acompaña hasta ahora bienvenida al programa la noche NTN24 muchas gracias por la invitación Diana a usted en que le cambió la vida participar de este experimento escénico uy a mí me la cambió un montón yo cuando ingresé a Victus en ese momento tenía una etapa de salud muy fuerte y yo creo que fue mi sanación por eso está Diana aquí hoy en día porque fue algo inesperado en mi vida poder entrar a Victus y fue una casualidad haber podido vincularme a Victus porque la invitación no era para mí sino para un compañero y lo que él hace es vaya a usted y mire a ver qué será eso y fue para mí como un cambio de 180 grados Diana ¿esto es actuar o es exteriorizar un dolor? no exteriorizar es exteriorizar muchas cosas que se han vivido y representar a todas esas mujeres reclutadas que no tienen hoy en día voz y que en algún momento se quedaron allá atrás en otros en otras acciones cada vez que usted se para en el escenario ¿qué quiere generar en el público Diana? cambio cambio en el pensamiento de que es una persona desmovilizada porque en el transcurso del tiempo se da o no cuenta cuando la gente habla que queremos reconciliación y perdón pero cuando yo me entero que mi vecino o mi vecina es una es combatiente es el horror y lo que queremos en este espacio es también que la gente se dé cuenta que la guerra no es como una la pintan en nuestras redes sociales ni en el televisor sino que va más allá todo lo que se lleva al escenario y que realmente queremos transmitirlo desde las experiencias vividas Diana ¿cuál ha sido la anécdota durante todo este tiempo que más la ha marcado en este nuevo rol que usted tiene dentro de esta obra teatral? bueno yo en la obra de teatro represento a todas las mujeres que han sido abusadas y han sido maltratadas dentro del conflicto armado y hago la escena del lobo donde represento a aquellas mujeres que fueron indefensas que todo el tiempo estuvieron sumisas a una orden y que no pudieron tomar una decisión de volarse de retirarse del grupo armado y que en su momento lo que hablaba Daira hubieron abortos abusos sexuales y todas estas cosas que no son visibles cuando hay desmovilizaciones masivas o alguna mujer se desmoviliza no habla de este tema por miedo temor y bueno muchísimas cosas que hay detrás de todo esto pues Diana Gómez desmovilizada de las autodefensas que bueno tenerla hoy aquí en el programa la noche usted hablando de este proyecto con esas palabras tan sinceras que estoy seguro que impactan y conmoven a todos los que nos ven hasta ahora porque realmente es con lo que se van a encontrar cuando ellos vayan a ver a Victus muchas gracias por habernos acompañado y super invitados por favor no se la pierdan porque realmente Victus lleva al escenario lo que realmente es la guerra León ¿cómo escogieron las historias? teniendo en cuenta que hay tantas aristas de la guerra pues precisamente hicimos un gran esfuerzo por mantenernos en un lugar neutral ¿de qué manera uno es neutral en un escenario tan complejo como el escenario de Colombia? pues tomándose en serio el asunto de la investigación de la memoria y entender el conflicto como un asunto fenomenológico que tiene a unas personas enfrentadas pero eso hay que verlo de manera científica para poder dejar los apasionamientos y entender lo que pasó desde un lugar más riguroso para no quedarse en juzgar al otro para trascender eso hay que entender muy bien qué fue lo que pasó y lo que pasó pasó hace hoy estamos celebrando el 12 el día de la raza es decir nosotros estamos aquí aquí llegaron y de manera muy violenta conquistaron saquearon y todas esas secuelas se quedan ahí y tenemos que empezar a trascenderlas después vino la guerra reciente de los partidos políticos eso hay que entenderlo de manera científica es la única manera yo pienso Daira ¿cómo eran los ensayos? hablaba León dijo una palabra que suele estar siempre en este tipo de discusiones que es el apasionamiento ideológico muchas veces ¿en esos ensayos no chocaban las posiciones de unos y otros? en los ensayos no pero cuando estábamos en los inventarios creo que fue uno de los más bueno un día hubo un así como un choque porque estábamos en el inventario hicimos un ejercicio con un radio y en ese momento unos compañeros hicieron el ejercicio de dejar el radio totalmente en silencio entonces eso representaba como que cuando uno estaba en la guerra no se escuchaba digamos no se sentía nada en el cuerpo o sea en el momento que usted está en la guerra en un combate no siente nada nada o sea nada ni siquiera su corazón entonces digamos como que yo fui una de las que más me apasioné hablando del tema que cuando uno coge el fusil y que la granada entonces una compañera la mayoría de compañeras víctimas se quedaron mirándonos como uy pero es que hablan de eso como entonces uno dice no o sea no es que lo hablemos con compasión de que nos sentamos orgullosos de lo que pasó sino que cuando uno se traslada a ese momento cuando tiene la capacidad de volver a ese momento y revivirlo ahí en un instante pues obviamente usted va a sentir lo que sintió en ese momento o sea ese vértigo esa adrenalina esas cosas y uno dice ojo y pucha digamos como que ese fue el único encontrón que tuvimos de los inventarios como que hablábamos de que hacíamos antes del combate durante el combate después del combate pero de resto siempre ha sido como muy pasivo así ha sido como el único encontrón que yo me acuerde doña Alicia para usted cómo eran estos ensayos y se lo pregunto porque la he escuchado muchas veces aquí en el programa la noche en las que en estos espacios usted ha expresado su dolor le duele muchas veces en el alma que aquellos responsables de el reclutamiento de sus hijos no estén pagando penas de cárcel de su percepción sobre lo que ha pasado cuando se daban estos ensayos y usted se encontraba con el victimario cara a cara cómo fue esa experiencia en esos primeros días pues Jefferson la verdad creo que a mí me pasó algo no sé no no lo podría describir pero pues nunca he sentido con mis compañeros como esa como por decir algo como esa ira como esa gana de venganza no sé o ese dolor pues el dolor siempre estaba a flote de hecho en una ocasión en el tiempo en el espacio salió de sobre hablando sobre mi historia que yo parecía una yemita porque todo todo era muy fácil llorar o sea para mí se me salían las lágrimas cualquier cosa me conmovía demasiado me traían todo todo el tiempo todas las historias de mis compañeros todo el tiempo me hacían llorar yo lloré demasiado para mí fue un proceso muy duro todo me conmovía era impresionante entonces entonces pues nunca nunca he sentido esa ira o ese rencor no no en mi corazón no lo ha habido siempre ha habido o sea ha sido como neutral ¿sí? ahí con ellos no sé porque las historias eran demasiado fuertes era un choque sí me tocaban demasiado me dolía mucho entonces no había no había como ese no hubo tiempo para pensar como en esa ira como en esa rabia en ese momento con ellos no siempre ha habido algo más mucho acercamiento con ellos adelante Aira ¿tú quieres decir algo? quiero decir algo lo que pasa es que tú has preguntado dos veces como que como ha sido eso de encontrar seguro lo que pasa es que víctima y victimario porque me parece que es uno de los grandes logros que tiene ese experimento lo que pasa es que eso fue lo más importante de Victus cuando nosotros llegamos a Victus nadie sabía de dónde venía nadie o sea yo no sabía que ya era víctima ni el guerrillero ni el paramilitar nada ah León ustedes los reunieron en el mismo lugar sin que ellos supieran quién era quien entendemos por la experiencia que los procesos institucionales uno siempre arranca presentándose yo soy fulano de tal pertenece a tal grupo cuando eso pasa inmediatamente tú le pones un rótulo al otro y dejas de poderlo ver en su dimensión humana porque ya lo rotulaste una regla era no decir quién era quién no fue una regla fue una manera por supuesto pensada desde el equipo metodológico y planeada todo lo que hacíamos estaba absolutamente planeado de tal manera que no les hiciera daño que fue una planeación muy muy concienzuda entonces ellos no sabían quién era quién y se empezaron a conocer desde la humanidad del otro entender al otro sus gustos y ya cuando no había más remedio ya cuando el proceso nos tenía que poner en el lugar de saber quién era el otro pues ya se querían ya se querían ya eran amigos ya ya habían lazos había lazos cuando uno le permite a un ser humano acercarse a otro desde el amor y sin que eso suene una cosa así pues clichesuda pues la gente se conecta y genera lazos integro a doña gloria salamanca como siempre para mí es un gusto saludar a la mamá de johairo torres un joven que fue secuestrado por el frente 29 de las far el 8 de octubre del año 2006 en nariño colombia bienvenida al programa la noche doña gloria como siempre ese abrazo fraternal de parte de este equipo periodístico que tanto la aprecia y la quiere jefferson muchas gracias por invitarme a su programa dios los bendiga y pues aquí estoy de nuevo dándome a conocer a colombia y al mundo entero doña gloria fue una sorpresa para mí cuando me enteré que usted hacía parte de este experimento escénico quisiera saber cuando usted toma la decisión de participar de este proyecto cuál es su objetivo qué es lo que le quiere contar al país en el momento en el que usted valientemente toma esa decisión de hacer parte de un experimento que para quizás otras víctimas puede llegar a ser doloroso si no lo conocen pero usted pues asumió ese reto y aquí está hoy con nosotros sí como usted lo dice jefferson realmente es cierto pero yo llegué a ensamble por una psicóloga que me atendió a mí en país libre ella me llamó y me dijo que alejandra borrer iba a hacer una obra de teatro con personas que habían estado en el conflicto armado pero jamás imaginé o sea que fueran de verdad o sea ni idea y fue algo muy bonito porque es encontrar uno con la realidad de saber que si yo he perdonado de corazón puedo compartir con cada uno de ellos desde adentro desde mi corazón Doña Gloria usted no sabe nada de su hijo desde el año 2006 estamos hablando para que nuestros televidentes entiendan que desde hace más de 12 años esta mamá todos los días se ha levantado con la ilusión de volver a ver a ese hijo los que son padres saben a qué me refiero en ese contexto Doña Gloria qué papel sanadora ha representado el arte en su vida ha sido muy hermoso incluso la última presentación de nosotros fue ahorita lunes 8 de octubre y ese día como se lo dice Jefferson yo cumplía 12 años desapareció mi hijo y eso para mí fue encontrarme conmigo misma en esa búsqueda como usted mismo lo dice de saber la verdad como usted ha escuchado cada uno de mis compañeros se han encontrado con los victimarios pero para mí fue algo muy bello porque me encontré con la hija de uno de los comandantes que me quitaron a mi hijo entonces desde que empezamos a presentarnos yo le dije a la hijita mami esa niña es la hija del comandante y yo le decía y ella glorita por favor y cuando llegó a la realidad pues sí señor ella era la hija de uno de los comandantes que me quitó mi hijo ella me dijo después porque la hijita le dijo a ella vas a hablar con glorita y yo le dije no, no vamos a hablar solamente déme un abrazo mami ella me dio un abrazo y yo también y la miré a los ojos y pues nada en mi corazón y en mis ojos y en mi hablar está el perdón genuino con cada uno de estas personas desmovilizadas y sobre todo con personas que también han sido víctimas del conflicto armado porque cuando empezamos a escuchar historias y a darnos cuenta de que antes de que miremos la paja ajena miremos la viga que nos atraviesa es muy duro es muy duro darse uno cuenta que la guerra ha dejado muchas pero muchas víctimas incluyendo del otro lado pues señora Gloria como siempre para mí es un gusto escucharla no solamente a usted a doña Alicia hoy tiene la oportunidad de tener a Daira por primera vez en el programa a la noche y pues León para finalizar pues me gustaría que usted mismo le explicara a nuestros televidentes y me explicara a mí que me encantaría ver esta obra teatral este experimento escénico al cual me he acercado hoy a través de este programa a través de los videos que ustedes tienen publicados en Youtube pero nos llamó mucho la atención a Oscar Ramírez que fue el periodista que estuvo allá con ustedes haciendo estos informes periodísticos ¿cómo pueden ver nuestros televidentes esta obra teatral? ¿cuándo la van a presentar ustedes nuevamente? noviembre 22 en el marco del festival Nicolás Pétalo de una Rosa es un jueves a las 7 de la noche el 28 en el teatro Colegio de la Enseñanza en Medellín el 29 en el teatro de la Universidad de Medellín el 29 de noviembre y queremos invitar a todas las personas que sientan que Victus puede aportar en su ciudad en su colegio en su universidad en otro país es que nos ven en toda América donde quieran hacer un ejercicio de reconciliación y de entender que si se puede salir adelante y que se puede a través del arte pues se pueden comunicar con nosotros en Casa E Social en Casa Ensamble y al correo casaesocial arroba casae.com casaesocial arroba casae.com estamos dispuestos a ir a donde nos inviten pues León David Cobo para mí ha sido un gusto que usted haya estado hoy con nosotros Alejandra extiendale esa felicitación ese abrazo porque es una muy bella iniciativa como se lo dije desde el comienzo nosotros acá hemos tenido estos testimonios desde la perspectiva periodística y sabemos lo que representa para ellas estar en este momento en este experimento escénico y veo el cambio en los ojos de ellas en la forma como hablan porque de alguna forma el dolor que lleva cada una de estas madres y cada una de estas mujeres es evidente cuando ellas hacen una narración y hoy hemos sentido otro sentido en sus palabras es que León David Cobo muchas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias por la invitación señora Alicia como siempre un gusto tenerla acá muchas gracias Jefferson por la invitación muchísimas gracias muy amable muchas gracias muchas gracias señora Gloria Salamanca como siempre los micrófonos del programa la noche abiertos para que algún día nos digan donde está John Jairo Torres secuestrado desde hace ya más de 12 años gracias Jefferson de antemano muchas gracias gracias al canal a cada uno de ustedes que nos han atendido y como lo dijo León David cordialmente invitados ya que es una obra que muestra realmente lo que es el conflicto armado como se maneja el perdón la reconciliación y la escucha muchas gracias buenas noches y Dios los bendiga a través de internet ustedes ponen Victus y van a encontrar muchos videos y mucha información sobre esta importante obra este experimento escénico yo los invito a que nos escriban en twitter a través de arroba ntn24 arroba segurizati ntn24 arroba jefferson ntn24 arroba la noche ntn24 todos los comentarios sobre este programa los estaremos leyendo durante los próximos días la noche no lo olviden seguirá encendiendo las luces para que usted vea siempre el punto clave de la noticia muy buenas noches